Nico, clínico, atento al talento, tú lo vas a ver, república dominicana, prepapa. Escucha humano, mortal pagano, llegan los dominicanos, verdadero quiquellano, arriba la bandera, cero, chotano y gusano, esto es para los tiguerones míos que siempre están en Tano. Dominicano, que rimas con bacano, el nieto de Barlin, el que te metió la mano, el que tiene a tu ídolo besándole los granos, moderna tecnología, vine del planeta Urano. Yo, junto con Nico, de nuevo te lo explico, que se siente ser rico, bueno, como te explico, no mamárselo a nadie, para grabar un dico, y no ser envidioso como del chavo Kiko, te cojo de zamba, contigo es que yo practico, con el toto de tu mujer, es que yo me identifico, a nivel del nivel, nací en el ochenta y pico, en el 20, 21, a todo lo mortifico, me sale natural, yo no lo planifico, con el instrumental tu cerebro modifico, pregúntale a Fico, que yo soy un problema, por eso le causo envidia a todo esto mamá yema. Cambiando el tema, tu cuero te lo rapo, si es el mismo, si el vende trapo, leal nunca sapo, si me atrapan, me capo, me conocen todos los cueros y me conocen todos los capos, ring las gusas de abu, voy en otra sintonía, me llaman, quita sonrisa, te pongo en melancolía, nunca chupo, siempre al día, en avería, no en perico, más coña, siempre en Juana María. Lo hicimos atento a talento, creamos este movimiento, Lo hicimos atento a talento real, yo nunca te miento. Lo hicimos atento a talento, creamos este movimiento, lo hicimos atento a talento real, yo nunca te miento. Seguimos poniéndose la en china, traficando la cotorra, procedente de los Minas. El instrumental Herrera, llegó la vitamina, Pa' ponía cabecilla a los tiguerones en la esquina, divina Yo no canto disparate como buen dominicano De nadie soy guaremate Si prendo un bate soy un arma de combate La perra la tengo loca pero loca de remate Tú le llegaste, así que no te hagas Hablan mierda de mí cuando me ven se cagan Cuando me la hacen de una vez me la pagan Llegaron los fenómenos que tubullan la pagan Chupan, saborean, piden más, se la tragan No van a detenerme, nunca hagan lo que hagan Tanto que amagan y no tiran un golpe Leche de mi bing bing tan tomando tu tolpe Lápiz te rompe por falta dos linkas Te has reverencia, chupasela al mejor Dí que tú por favor deja el fucking relajo Ya te hay que respetarte, será por el grabo Váyase pa'l carajo, maldito palomo de mierda Que te la liga superior Conmigo el mediocre ratón roncador Coge cuerda porque yo soy el mejor Lo estemos atentos a talento Que amo este movimiento Lo hicimos atento a talento real Yo nunca te miento Lo hicimos atento a talento Que amo este movimiento Lo hicimos atento a talento real Yo nunca te miento Nico Clínico 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 Lápiz Consciente 2021 República Dominicana Vulcano Music One Love Music Dime Creador Ralvean Manzal Maitel Valdés Legends of Legends Lo hicimos atento a talento Creamos este movimiento One Love Centro de Venezuela Un sal Un sal Continua Un sal Un sal Un sal Gracias.